Diputada Carla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera, Toluca, Estado de México, a 22 de agosto de 2024. Diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Vicepresidente de la Diputación Permanente del Estado de México, presente. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción segunda, 56 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción primera, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, quien suscribe diputada Carla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito someter a la consideración de esta legislatura, por su digno conducto, la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y el Código Penal del Estado de México en materia de violencia digital contra las mujeres y sicariato digital, que tiene sustento en la siguiente exposición de motivos. De acuerdo con la Guía para la Identificación y Atención a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, a través de las Tecnologías de Información y Comunicación, publicada por el IEM, la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación, como lo es la que se configura en las redes sociales, es un problema cada vez más común en nuestra sociedad, pues a través de estas plataformas se pueden difundir mensajes de odio, desinformación y acoso en el marco de los procesos electorales y fuera de ellos, lo que puede generar un clima de violencia que no debe ser tolerado o permitido. En la actualidad, la normatividad vigente ya establece algunos instrumentos para proteger a las mujeres que particularmente han sido víctimas de violencia. Sin embargo, la presente iniciativa destaca que estos no son suficientes y dejan un gran vacío por donde transita la impunidad de los violentadores digitales. Regular la violencia digital en razón de género, así como el dominado sicariato digital, es un tema de gran relevancia, debido a que hoy en día estas plataformas que se han convertido en un espacio fundamental no son libres de expresión, sino son para la difusión de actividades y participación política. Lamentablemente, debido al crecimiento de la importancia e influencia de los medios digitales, como son las redes sociales, la mayoría de las mujeres que participan en algún proceso de elección popular son víctimas de amenazas, acoso, violencia, injurias, calumnias, difamación o chantaje, entre otros. Situación que genera desprestigio debido a la misioginia que los actores intelectuales buscan esconder bajo perfiles falsos, afectando con ello de manera desproporcionada a las mujeres, ya que nos pone en una situación de vulnerabilidad y exposición mediática. Se considera urgente y necesario poner un alto a las reformas a las formas de violencia a través de los medios digitales, así como a la inteligencia artificial, ya que ésta representa un inminente peligro para la seguridad y la libertad de las personas en el mundo virtual. Asimismo, es fundamental realizar acciones contundentes para frenar el sicariato digital, que se hace presente por medio de perfiles falsos en las redes sociales y la difusión de información manipulada, haciendo en algunas ocasiones imposible saber quién es la persona o las personas que están detrás de esto, porque no tienen un rostro o no al menos un rostro real, por lo menos en la mayoría de las veces. Por ello es necesario dar a las autoridades competentes las herramientas necesarias para ordenar la cancelación de cuentas, perfiles o contenidos multimedia que generen violencia en contra de las mujeres, ya que en la actualidad no existe ningún método efectivo para erradicar dichas publicaciones, provocando que la violencia continúe. Es tiempo de acabar con la impunidad, ya que esta forma de violencia ha generado cada vez más un entorno de hostilidad que desanima a muchas mujeres a participar activamente en la política y en los asuntos públicos, así como a participar en el sector privado. Ante tal condición, las redes sociales, que deberían ser herramienta de empoderamiento, se convierten en un espacio de intimidación que afecta no sólo a nivel personal, sino también vulneran el tejido mismo de nuestra democracia. Se considera que la lucha política contra las mujeres en las redes sociales no es simplemente una cuestión de género, también es un asunto relacionado con la justicia, la democracia y los derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración a esta honorable legislatura la presente iniciativa, que de considerarse procedente, se apruebe en sus términos. Gracias, diputado.